La encontraron muerta al lado de su novio. El feminicidio quedó registrado en un video. El trágico caso de Soledad y Baños. Hola, ¿qué tal? Yo soy Claudia. Si es la primera vez que me estás escuchando, agradezco que estés aquí. Te invito a que te suscribas y que dejes tu like y comentario, y así continuar informando acerca de cientos de casos reales que aún no han sido conocidos. Las últimas estadísticas alertan que en Argentina hubo 49 feminicidios entre el 1 de febrero y el 29 de febrero de 2024. La cifra representa un crimen cada 29 horas. Solo considerando los casos sucedidos en febrero, el 39% fue cometido por las parejas de las víctimas y el 24% por exparejas. Respecto del lugar de los hechos, el 36.7% fueron en la vivienda de la víctima y el 28.6% en la vivienda compartida. En los dos primeros meses del año, además, se contabilizaron 48 intentos de feminicidio y 7 intentos de feminicidios vinculados. Este fin de semana se denunció ante la justicia uno más luego de que una mujer de 45 años fuera víctima de una brutal agresión en su casa de la localidad de Gregorio de la Ferrere. El trágico caso de Soledad Ibañez Matías Alejandro Guiñazo, de 44 años, no tenía trabajo. Solo tenía una que otra ocupación transitoria. Amasaba pan y se las rebuscaba, pero hacía un tiempo se había quedado sin lugar para vivir. María Soledad Ibañez, de 44 años, le dio lugar en su hogar. En su círculo íntimo, aseguran que tenía una relación tóxica con Matías, aunque jamás esperaron un desenlace tan brutal. Cuando ella le pidió que se fuera de la casa que compartían, empezaron los problemas más serios. En el último tiempo, insistían que se mudaría al partido de la costa junto a su papá, pero nunca se fue. Esos días, se transformaron en meses, y el hombre llevaba unos 7 años viviendo con Soledad, aunque en el último tiempo, ya no tenían vínculo de pareja. Matías Guiñazo, apodado Cueso, tenía dos hijas, una de 18 y otra de 10 años, que vivían con su madre. Ella ya lo había denunciado por violencia de género, y tenía una restricción de acercamiento, por lo que no podía tener vínculo con ellas. Soledad siempre fue una buena persona, era trabajadora, y vivía para su madre. Conoció a su feminicida en el colegio, y volvieron a encontrarse en el último tiempo. Hacía un año que habían vuelto a tener vínculo de pareja, hasta que él la convenció de ir a vivir a la casa que compartía con Margarita, su mamá, porque no tenía a dónde ir. Margarita, madre de Soledad Ibáñez, dijo en una entrevista a los medios de comunicación, que había una situación muy conflictiva, y que Matías era un señor que no tenía destino de vida. Además, su familia también era muy conflictiva. Él se la daba de buenito, pero hace tiempo que su hija quería terminar la relación. Aquí vivía con su mamá, Margarita, y con Andrés, su pareja, hace un tiempo. Y también hace unos meses se había reencontrado con quien luego se transformaría en su victimario, en su feminicida. El hombre que la asesinó de la manera más bestial que uno se puede imaginar. Matías Iñazú la apuñaló en reiteradas oportunidades. Este domingo de Pascuas, mientras Margarita visitaba a una amiga, Matías apuñaló a Soledad. La policía bonaerense acudió este domingo a un domicilio de la ciudad de Merlo, tras llamados al 911 por parte de vecinos que habían escuchado una fuerte discusión, gritos y pedidos de auxilio provenientes desde el interior de una casa ubicada sobre José Martí. Al llegar, los oficiales tocaron la puerta, pero nadie los atendió. Entonces, decidieron asomarse por una ventana que da la habitación. Fue entonces que vieron a un hombre y a una mujer envueltos en sangre. Era la escena de un feminicidio, que quedó registrada en un estremecedor video. En las imágenes, se observa que el femicida, identificado como Matías Alejandro Guiñazo, estaba sentado y tenía un cuchillo en sus manos. A su lado, yacía la víctima, Soledad Ibáñez, tirada boca abajo, sin moverse. La situación relacionada con un femicidio prácticamente registrado por la Cámara de la Policía. Mati, quedate quieto ahí, quedate quieto ahí, quedate quieto ahí. Este es el atacante. ¿No te quiere levantar? Bueno, quedate quietito ahí. Ya había asesinado a su mujer, a su pareja. No te levantes, no te levantes. Quedate quietito ahí. Tenía a su mujer muerta, acuchilladas entre sus piernas. Quedate quietito ahí. Ahí vemos a la víctima. El hombre tenía el cuchillo contra su cuello y amenazaba con quitarse la vida. Los policías trataron de disuadirlo. Uno de los oficiales le dijo que no se levantara y que se quedara quieto, mientras otros oficiales trataban de ingresar a la propiedad. Frente a la negativa, los policías comenzaron a disparar contra el suelo y el techo. El autor del feminicidio, sin embargo, se mantuvo inflexible, reiterando su deseo de que le disparen. Mátenme con un buen tiro en la cabeza, decía repetidamente. Pero finalmente, los oficiales lograron reducirlo. Personal médico constató luego el fallecimiento de Soledad Ibañez, la víctima, que presentaba al menos 25 puñaladas en su cuerpo, 15 por delante y 15 por detrás. Mientras Matías Alejandro fue trasladado al hospital Héroes de Malvinas, donde quedó internado a causa de varias heridas de arma blanca que se autoprodujo. Matías Alejandro debe ser indagado por la fiscal María Laura Cristini, pero primero debe despertar. Permanece internado, intubado y con asistencia respiratoria mecánica. Para la justicia, el caso ya está esclarecido y fuentes oficiales confirmaron que el asesino por ahora es imputable. En ese sentido, indicaron que todas las pericias y la autopsia ya se realizaron y el juez avaló el pedido de detención efectuado por la fiscal Cristini. En cuanto a la investigación, los oficiales secuestraron el cuchillo y no se encontraron denuncias por violencia de género previas hechas por la víctima en contra de Matías Alejandro. Matías y Soledad Ibañez se mostraban juntos en las redes sociales desde hacía un año. Matías escribió en uno de sus últimos posteos. Y no me queda otra. Busco una compañera para la vida que me resta, para más información al privado. Solo es cuestión de intentarlo. El feminicida tenía antecedentes por violencia de género en Morón. Registraba una condena en suspenso en 2021 por haber incumplido una restricción perimetral con una anterior relación. Sin embargo, no registraba denuncias de la víctima. Margarita, madre de Soledad Ibañez, mencionó a los medios de comunicación. Era una situación muy conflictiva con mi hija y este señor. Hacía un tiempo que ella quería terminar la relación y yo le decía a él que no podía estar acá. Se la daba de buenito. Y así terminó con ella. Agregó Margarita, la madre de Soledad Ibañez. El feminicidio ocurrió durante la tarde del domingo pasado. Margarita, madre de Soledad, no estaba en ese momento en la vivienda. Había ido a merendar a lo de una amiga. Margarita dijo en declaraciones a Radio Continental que nunca llegó a pensar que podía pasarle esto. Ya que Matías era amable y le hacía mandados. No puede creer que él llegó a este extremo. Después de que Soledad y Matías cumplieron un año de relación, el hombre se había quedado sin un trabajo fijo y hacía ocupaciones transitorias para sobrevivir. Tampoco tenía un lugar a donde vivir, como lo había mencionado anteriormente. Es por eso que Soledad lo invitó a mudarse a su casa. Además, el feminicida es padre de un adolescente de 18 años y una nena de 10. Margarita contó que hasta donde supo no hubo maltrato ni peleas, pero que su hija había decidido terminar la relación con Matías. En ese contexto, el fin de semana se produjo el crimen. La policía acudió al domicilio tras llamados al 911 por parte de vecinos que habían escuchado una fuerte discusión, gritos y pedidos de auxilio provenientes desde el interior de la casa de Soledad y Bañas. Hasta aquí con toda la información sobre el caso de Soledad, amigos. Si escuchan mi voz así, es porque la verdad estoy enferma. Entonces, espero que me hayan entendido bien. Hay muchos casos que quiero publicar recientes y que se están resolviendo muy rápido para que ustedes los conozcan. Entonces, no me quise quedar sin publicar este caso porque, pues como ustedes ven, pasó el domingo y la información se está actualizando. Que ya casi conocemos todo sobre este caso, pero pues falta lo que viene siendo el juicio y ver qué más declaraciones se dan en el juicio. Entonces, dije, bueno, voy a informarles de este caso. No me importa que mi voz esté así porque yo me siento bien. Nada más es mi voz que me ha quedado ronca a causa de un virus. Bueno, entonces vamos a apoyar su caso dejándole un buen comentario acerca de Soledad. Ya que de esta manera me apoyan para traer más casos reales al canal que nadie conoce y que necesitan justicia. Tantos de cientos de casos que quiero informarles. Lo cierto es que Matías atacó a Soledad cuando ella logró juntar el valor para echarlo de la casa. Esto es inaceptable. Ya que las mujeres tienen el derecho de terminar con una relación sin que su vida corra peligro. Esto no es justo para Soledad y no merecía que le quitaran la vida. Ni para ninguna otra mujer. Escribamos en los comentarios justicia para Soledad Ibañez. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ello. Yo soy Claudia y nos vemos en el siguiente caso. ¡Suscríbete al canal!